Hola Youtube, hoy les traigo una idea super original reciclando fichas o corcholatas para hacer estos hermosos Macaroons o como se diga, super kawaii, tienes que verlo Para empezar necesitas dos fichas, esmalte de uñas, un limpia pipas Marcador permanente, un par de argollas y silicón caliente Primero debes de pintar con el esmalte las dos fichas Las dejamos secar y si no se cubrió bien, tendremos que darle una capa más de pintura A continuación, entrelazamos las argollas así Y ensartaremos el limpia pipas por una de las argollas Ya que las fichas estén super secas, lo que sigue es medir el contorno de la ficha por el interior con el limpia pipas y cortarlo Después pondremos un poco de silicón caliente en el contorno interno de la ficha y pegamos el limpia pipas con las argollas Y si se fijan, el limpia pipas debe de quedar un poquito metido en la ficha Y terminamos de pegar por todo el contorno Ahora repetimos el proceso con la otra ficha Después uniremos las dos fichas pegándolas con silicón Y así es como nos debe de quedar Después recortaremos un poco los pelitos de limpia pipas que sobresalen Con un marcador permanente, pinta la carita kawaii Ahora, con un poquitín de pintura blanca simularemos una deliciosa crema Y así dará la apariencia de un delicioso macarón O macarrón, chacarrón, no como se diga Puedes hacer de todos los colores y se van a ver súper lindos Y hasta como que se antoja comérselos O no sé si soy yo la hambrienta o comelona Lo mejor es que es con materiales reciclados Así que un like por eso, ¿no? Y listo, finalmente puedes colgarlos de las argollas en algún llavero Y usar cadenitas para que queden como de diferentes alturas Espero que este tutorial les haya gustado No te olvides de suscribirte y comentarme que les pareció Y recuerda que yo soy Floritere Y los quiero mucho, mucho Buena vibra, bye! ¡Suscríbete al canal!